A ver tírasela, pégale a Vale, allá a Vale, que Vale la va a tapar. Eso! Ahora tú, Vale, tírasela a Jacob, que Jacob va a tapar. Jacob, tírasela. Duro, duro, otra vez, otra vez, pégale ahí. Eso, tápala. Salió, se fue. Muy bien. Otra vez, Vale, vas a tapar. Pégale. Pégale. Pégale, pégale, pégale. Ay, muy bien. Muy bien. Vente, chócala. Tú también, muy bien. Pégale, pégale, pégale. Pégale. ¡Gol! Canta el gol. Canta el gol. ¡Gol!